Corona, la información manda, presenta. Bienvenidos a la nueva era del mundo. Aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas. Hoy es miércoles 5 de julio, día soleado, pero también tarde lluviosa. Yo soy Daflin García, comenzamos con las noticias, pero recuerda que todo con medida, siempre con Corona. Vámonos a la información. Arrancamos el noticiero con una nota en la zona de Atsacan y chéquese usted qué cuestión. Alup sepulta vivienda y familia se salva de milagro. Qué bueno. Una vivienda en Santa Ana, Atsacan, fue sepultada por el derrumbe de un cerro debido a la lluvia que se registró en la madrugada del pasado martes. La familia se salvó de milagro. En este municipio, más de 20 personas resultaron damnificadas y fueron trasladadas a los albergues. De acuerdo al testimonio recabado por el director de protección civil de Santana, Atsacan, Miguel Icano Martínez, un abrazo. Una familia de la comunidad de Capizallo dormía cuando alrededor de las 3 de la mañana del martes escucharon una pedrada que golpeó su vivienda. La madre, su hijo mayor y la esposa de éste se levantaron y salieron para ver de dónde provenía el ruido, mientras que los niños se quedaron durmiendo. Imagínese nada más la situación. En ese instante vieron cómo un derrumbe de tierra cubría su vivienda. La luz cubrió el 90% de la casa. El único espacio que no fue alcanzado fue precisamente, ¿cuál cree? La habitación donde dormían los menores. ¡Qué fortuna, de verdad! Acto seguido, los adultos despertaron a los menores y todos se fueron al refugio temporal habilitado en la comandancia de Capizallo. Esa misma madrugada en la comunidad de Contla, también perteneciente a Atsacan, otras 3 viviendas resultaron afectadas y las familias fueron trasladadas al albergue. La verdad, un abrazo a esta familia que logró salvar la vida y ojalá, ojalá las autoridades municipales los apoyen para poder construir su vivienda. Y volvemos a reiterar, viene la temporada de lluvias, viene la temporada de deslaves y es muy, muy importante que se prevenga y esté al pendiente de lo que diga Protección Civil. Y ahora vámonos con la nota roja. Lo hieren en asalto en Córdoba. ¡Ay, de verdad! ¿Qué voy a hacer con Córdoba? Puro rojo siempre. Un hombre recibió varias heridas con un cuchillo al ser víctima de un asalto en las calles de la colonia Aguillón Guzmán. Dicen que esa colonia es tremenda. El agresor escapó con las pertenencias y el herido fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital. De acuerdo a los informes de las corporaciones de rescate, los hechos ocurrieron en cerca de las 11 y media de la mañana, cuando César, de 32 años, estacionó su vehículo en la avenida 23 y la calle 21. El empleado de una compañía de combustible fue sorprendido por un sujeto armado con un cuchillo, el cual le exigió sus pertenencias. El asaltante perdió el control y atacó a la víctima, quien al intentar defenderse recibió varios cortes en el brazo izquierdo. ¡Ay, qué feo! El agresor escapó y el agraviado pidió ayuda a los vecinos, quienes al verlo ensangrentado solicitaron la intervención de los servicios médicos de emergencia. ¿Qué situación? ¿Tú vas a tu casa, vas a tu vida, vas a trabajar, vas a hacer 20 mil cosas y de la nada que te salga un sujeto con un cuchillo? Por favor, autoridades de Córdoba, prestémosle más atención al tema de la seguridad. Ya son muchas cosas las que pasan en Córdoba. Y hablando de asaltos y violencia, qué lamentable. Cheque si usted suma nada más y nada menos que 150 mil 518 homicidios dolosos en lo que va del sexenio. ¿Qué pasó ahí, cabecita de algodón? El reporte MX, la guerra en números de la página T-Research MX, detalla que, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre del 2018 al 4 de julio del 2023, tiempo que lleva la administración del presidente Tlatoani, Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 159 mil 518 homicidios dolosos en México. Ojo, eh, no estamos diciendo mentiras, son cifras registradas por la fiscalía. Esto indica que a lo largo de los 56 meses del sexenio del Tlatoani López Obrador, se mantiene una tendencia a la alza en el registro de homicidios. Son los números, señores. Haciendo la comparativa de las muertes en el mismo periodo de otros sexenios, el actual gobierno encabeza el registro de dicho delito con 159 mil 518 incidentes, superior a la administración pasada con Enrique Peña Nieto, que registró tan solo 108 mil 124 homicidios. Y ya se lo dije, son las cifras, son los números, no estamos diciendo nada. Pero bueno, todos sabemos que aunque sean números y datos, él, él tiene otros datos. Y vámonos a información de carácter nacional, vuelca autobús en Guajata y deja 27 muertos. Un autobús con 45 pasajeros a bordo volcó hoy por la mañana en la carretera federal que conduce a Magdalena Peñasco, cerca de la comunidad de Tlatiasco. El accidente dejó 27 personas muertas, entre ellos 6 niños y 17 personas heridas, las cuales fueron trasladadas al IMSS de Tlatiasco. De acuerdo con el personal de emergencias, el vehículo se salió de la carretera a la altura de la clínica rural 184 y cayó a un barranco de 10 metros de profundidad. Inicialmente se reportó que 25 personas habían muerto y se recibió a 17 personas lesionadas en la clínica del IMSS de Tlatiasco. Sin embargo, por la gravedad de las lesiones en el lugar, dos personas fallecieron y la cifra aumentó a 27 muertos. El secretario general de gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó del accidente sucedido cerca de las 6.30 horas de la mañana. Se presume que el operador de la unidad de la empresa de transporte autobuses turísticos de Yosundua cayó cuando intentó estacionarse en la calle a un costado de la iglesia de la comunidad. Al respecto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentó el accidente e informó que ordenó a diversas dependencias estatales trasladarse a la zona para poder atender a las víctimas. En paz, descansen las víctimas y esperemos que no se vuelva a saber temas tragedias así en mucho tiempo. Vámonos a la información amable porque ya se lo dije, ya le di puras noticias malas. Chéquese usted esto, se llama Daniela Marisol, es bebé de mamá migrante, pero ya es mexicana y sobre todo cordobesa. Con el nombre de Daniela Marisol fue registrada y reconocida como mexicana nacida en Córdoba, Veracruz, la bebé de Glenda Marisol, la migrante guatemalteca que el pasado 26 de junio viajaba en un autobús con su hija menor de 3 años, donde comenzó con los trabajos de parto acabando y dando a luz ahí. La mujer llegó al Ayuntamiento de Córdoba acompañada de personal del enlace del Instituto Nacional de Migración, elementos de la Fuerza Civil y también el apoyo de Norma Romero Vázquez de la Agrupación de Ayuda Humanitaria Las Patronas, un abrazo Norma, quien le brindó un lugar en su albergue que opera en Amatlán de los Reyes. Ahí Glenda Marisol recibió el acta de nacimiento y la cruz de su pequeña que llevaba en brazos. Los documentos los recibió de manos del alcalde Juan Martínez y del oficial del Registro Civil, Raúl Chávez Suárez. Felicidades a la nueva mexicana. ¿Y usted qué opina de esto? Rápidamente, las breves de la información. Le dicen el yo no fui y es que lamento que Santiago Krill me culpe a mí, pero Sértil es la que eligieron, dice cabecita de algodón. En una anécdota más rumbo al 2024, mi cabecita de algodón lamentó que Santiago Krill lo culpara de que no haya sido el elegido de la oposición para la candidatura a la presidencia de México. Ahora resulta que se enoja conmigo, ya se dio cuenta de que no fue elegido y me echa a mí la culpa, dice Andrés Manuel, que siempre está en todos los chismes. Y en más presidenciales, Enrique de la Madrid se registra para competir por candidatura del frente. El ex secretario de turismo, Enrique de la Madrid, acudió hoy a presentar su registro para participar en el proceso interno de la oposición para elegir al candidato del frente amplio por México en las elecciones presidenciales del 2024. Durante su mensaje, el ex funcionario reconoció el trabajo de la gente que está en el campo, así como la labor de maestros, médicos y enfermeras. ¿Quién más se irá a sumar a esta lista? Y porque usted no la pidió, nosotros simplemente le echamos el ojo. A partir de hoy tenemos una queja ciudadana. Mándenos usted sus comentarios. Chéquese usted esta queja que nos llega a través de las redes sociales. Dice así, Buenas noches, apreciable mundo de Orizaba y también el mundo de Córdoba. Espero puedas ayudar a tu fiel y seguidora de la comunidad de Ishuatlán. Si yo atravesamos la siguiente situación, hace un mes que no nos cae agua en nuestras tomas. Y pues el presidente Fernando Ochoa acudió a principios de junio a San Isidro para decirnos que estaríamos en una semana sin agua y que nos mandarían una pipa de agua potable para abastecernos. Pero durante este mes que llevamos, la pipa ha ido solo una vez per semana, si bien nos va. Y para colmo, las personas que andan en la pipa repartiendo son sumamente prepotentes en mi casa, que es tu casa. Gracias. Somos cinco personas y solo nos quieren llenar tres cubetas. ¿Cómo es posible? Dice que si queremos más le tenemos que dar para el chesco. No, bueno, qué barbaridad. Oigan, autoridades de Ishuatláncillo, ¿qué está pasando por ahí? Ojalá y puedan resolver el tema. Ojalá, muchísimas gracias por mandarnos tu mensaje. Y de verdad, es que es imposible vivir sin agua. Y por cierto, también aquí en Orizaba se quedaron sin agua y la gente del centro hizo su caos. Cocotén, un llamado ahí. Aunque ya dijiste que han bajado las captaciones de los raspaldos que tienes de los pozos de agua, ¿qué está pasando? Un abrazo, ya sabes, a final de cuentas, manda tu queja que nosotros te escuchamos. Y bien, hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo, pero recuerden que tenemos una cita mañana a las nueve de la noche con lo más importante que suceda a lo largo del día a día. Gracias por acompañarnos, gracias por comentar y seguir al pendiente de la información. Este proyecto es por y para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquennos en YouTube como Diario El Mundo TV. Yo soy Daffling García, ya sabes que siempre voy con todo, todo con medida, siempre con corona. Y no olvides que somos tu mundo. Corona, la información manda. Presentó. Una producción de David Jiménez MX, streaming para redes sociales.